¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en ¿Por qué los otros juegos de Minecraft fracasan? De SAOT SAOT es otro nuevo creador de contenido que Pues me dijeron ahorita en directo Velo, y pues lo vamos a ver Espero que les guste, denle like, suscríbanse Y ahora sí vamos a ver por qué Minecraft Dungeons y Minecraft Legends Son fracasos a día de hoy Bueno, ahorita hablamos dentro del video Empezamos Muy buenas gente, como todos sabemos Minecraft es bastante reconocido por un montón de personas Por lo tanto, cualquier cosa que lleve Minecraft En su nombre, tiene una mayor posibilidad De ser vendido, como por ejemplo Ropa de Minecraft, la película de Minecraft O lo que nos tiene que... Ah, hoy fue al outlet Había una tienda de la Cosway No manches las de... o sea, es que no sé O sea, no sé por qué Una playera con un Lagarto, cuesta El cuádruple o el quíntuple Que Cinco que te puedes comprar en otra tienda, ¿sabes? No sé por qué La verdad Pero Pues encontré las de la colaboración de Minecraft Encontré, creo que para niños Un top de mujer Y playeras Playeras de las que son el lacos gigante Quiero que encontré rosa y azul No encontré la chamarra Que es lo que más me gusta Pero Bien Bien Y reunidos Los otros juegos de Minecraft Minecraft 3rd, Dungeons O Legends Otro claro ejemplo De querer sacar dinero Usando a Minecraft Cuando estos juegos Fueron anunciados Todos tuvieron un pico De popularidad Altísimo Pero con el paso De un par de meses Este se desploma Por completo Y no llegan a ser Yo creo que por el hype ¿No? El hype de que sale Da la caca We El juego que muchos esperaban Por eso hoy veremos ¿Por qué los demás juegos de Minecraft fracasan? Así que comencemos Iniciando Vamos a ver Minecraft 3rd A este le dediqué un video Como hace un año Pero lo vamos a resumir aquí Mojang y Xbox Game Studios Decidieron sacar una copia descarada De Pokémon Go En pleno 2019 Sí Ni siquiera Pokémon Eh Siento que si lo hubiera ido bien Solo que si lo hubieran sacado Si lo hubieran sacado Pues Es que fue mala suerte Porque llegó justo la pandemia Pero Según yo Si le estaba yendo algo bien ¿No? A Minecraft 3rd Pero pues Obviamente Pokémon Go Y todo eso Pues 2017 2015 2016 O esos años Pero Pues no siendo que haya sido como Idéntico Solo es como realidad aumentada Eh Usando la vida real O sea ¿Sabes? Pokémon Go era jugado en ese año Y por obvias razones Con Minecraft 3rd Iba a pasar lo mismo Un juego de realidad aumentada En el que podías construir Siendo esto algo innovador Para aquellos tiempos Si bien el juego No fue un fracaso total Desde su inicio Tuvo la mala suerte De que al año siguiente O sea 2020 Todos tuvimos que estar encerrados En nuestras casas Arruinando por completo Y pues ya no le sirvió Pasaba de salir a la calle Cosa que estaba muy restringida En esos tiempos Y un año después En dos Fue de que el principio O sea de que 2020 Hasta septiembre Ya fue como medio Medio ya Viendo Algunos que aceptan Que salgan Y así ya en 2021 Ya También fue como de Ah Quédense sus casas Y ya después todos Empezaron a salir Y así Y 2022 Ya fue así Ya Vete a la Y ya En 2021 Nos anuncian De que Minecraft Third Ya no recibiría soporte O sea Llegó a su fin Y así es como uno De los juegos Con el nombre de Minecraft Fracasó Pero bueno Este tal vez Solo tuvo mala suerte Y podría haber llegado A ser un buen juego ¿No? La verdad es que Lo dudo bastante Porque estos juegos Que tratan de salir a la calle Y atrapar cosas Están simplemente muertos Entonces Si hubieran hecho otro juego No creo O sea Siento que aquí habla Desde Desde pues Que no escucha De que Ah Pokémon GO Y así Pero conozco a gente Que sigue jugando Pokémon GO Y Pokémon GO Si tiene una comunidad Muy sólida Que creo que nunca va a morir Porque si hay mucha gente Mucha Mucha Que lo juega O por ocio O porque neta Si le gusta demasiado Y así Que quiere competir Y así todo chido Pero Minecraft Pues a Pokémon GO No va a morir Nunca we O sea nunca ¿Algo que se pueda jugar Desde tu casa Hubiera sido un éxito? Esto lo veremos Con el caso de Minecraft Dungeons Un juego que podías jugar En tu casa Y en pleno 2020 Debió haber funcionado bien ¿No? Y la verdad es que Desde un inicio No le fue tan mal Como pensaríamos Este juego es básicamente Yo creo que ese también Se volvió de nicho Minecraft Dungeons El que si fue un fracaso Yo siento Es el de Minecraft Legends Porque Minecraft Dungeons Sigue teniendo Como algunos jugadores Y hay como Creadores de contenido De Minecraft Dungeons Pero Ahorita como que Lo están dejando Muy de lado Entonces pues XD ¿No? O sea yo creo que Cada vez que sacan Una actualización Suben Bajan Suben Bajan Y entonces XD ¿No? Minecraft MMORPG No lineal En el que escribes Tu propia historia Bueno No tanto No tanto Pero este juego A diferencia de Minecraft Costaba dinero Una de las quejas Principales de este juego Era que era exageradamente corto Hasta el punto de que Te lo podías pasar tranquilamente En 8 horas aproximadamente Completo 28 horas Jugando como una persona Y jugando como una persona normal Sin hacer speedruns Ni nada complicado O sea que no había mucha diversión Que digamos Para solucionar esto Decidieron añadir DLCs Que obviamente También costarían dinero Y también recibieron Quejas La principal Era que el juego Era muy repetitivo Hasta predecible Cosa que uno no desea A la hora de pagar Por contenido nuevo Y así poco O sea Literalmente les pasó lo mismo A Minecraft Legends Y a Minecraft Dungeons ¿No? Que son juegos Totalmente repetitivos Que se va repitiendo Por rondas En uno Y en el otro Por oleadas Entonces pues ¿Le pasó lo mismo A los dos? XD Poco con falta de innovación Minecraft Dungeons Fue cavando su propia tumba A tal punto de que Ahora no tiene Ni el 10% De la popularidad Que tuvo algún día Recuerda que Estaba gustando el video Puedes suscribirte Y dejar tu like Guau Me pone un Como decía Un spam Pero si O sea Literalmente le pasó A los dos juegos Pues muy XD ¿No? La verdad Con esto me ayudarías muchísimo Ahora continuemos Después de dos intentos De añadir otro juego De Minecraft No se dieron por vencidos Así que nos presentaron Su última creación Minecraft Legends Un juego que trata De contar una historia En la que los piglins Llegan al overworld Y los Lo peor es que si se vea Como mucho Potencial Tienes que derrotar A lo largo del camino Vas reclutando tropas Que te van a ayudar Con este objetivo Se puede ver que este juego Es de estrategia y de acción Y la verdad es que No parece tan aburrido En un inicio Tuvo bastante tensión Por parte de la comunidad Como era de esperarse Pero con el paso De los meses Esta empezó a bajar Considerablemente A tal punto de que Ahora Tres meses después Minecraft Legends Tiene el 12% De la popularidad Que tuvo algún día No y solo ves Los jugadores actuales De Minecraft Legends Y sabes que No le importa Casi nadie O sea Pasó muy desapercibido Aparte de que Este juego Si yo lo sentí Muy muy repetitivo Así de Voy a tener que hacer Eso toda la historia Combatir a los piglins Hacer O sea Hacer paredes En las aldeas Y así todo el juego No hay nada más Y me dijeron Si es todo el juego Y joder wey Y jugué una hora y media Y me di cuenta De que era muy repetitivo Con una hora y media De juego Pero por qué volvió Adiós Esteban Ahí nos vemos Cuídate Eh A mi Minecraft Legends Se me hizo mucho peor Que Minecraft Dungeons O sea Siento yo que si Minecraft Dungeons Es decente Si te gusta ese tipo De juegos RPG Pero Minecraft Legends No sé wey No me gusta nada O sea No No siento Algún jugador De ese tipo de juegos Jugándolo Sabes No No le veo el sentido Entonces XD No llega a ser realmente exitoso Debido a que la única razón Por la que la gente lo juega Es porque llevan el nombre De Minecraft Le quitas eso Y son tres juegos Más del montón Que no le interesarían a nadie Y esto es cosa De los últimos años Un caso antiguo de esto Es Minecraft Story Mode Que como ya se podrían imaginar Que Minecraft Story Mode Fue primer capítulo Y lo único que lo salvaba Era la creación de contenido Del mismo Yo creo O sea Los videos de Vegetta Pasándoselos Obviamente tienen millones de visitas Pero yo creo que es más por Vegetta Que por el propio juego Porque muchos no compran el juego Y ven los videos de Vegetta Pasándoselo Pero no lo compran Después porque dicen Ah pues ya pa' qué Hubo un gran pico ¿Tú ves? Hola Mr. Farfán Y tampoco era un mal juego Era un juego que estaba bien Pero la única razón Por la que la gente lo jugaba Es porque llevaba Minecraft en su título Y es que ninguno de estos juegos Ofrece algo nuevo e innovador Como lo hace Minecraft Solo son diferentes tipos de juegos Que incluyen contenido relacionado con Minecraft Y en algunos casos Yo creo que deberían de más que nada Checar su propio juego El principal Que es el pionero El que está dando todo el dinero Y de toda la visibilidad Y se deben de enfocar más en ese Que intentar hacer alternativas ¿Sabes? No lo entiendo Llegan a hacer hasta copias descaradas Como el Minecraft Earth Lo más probable Es que todos estos juegos Hayan sido creados Con la intención de generar dinero Y hacerlos parte del resto de productos Que se venden Con el nombre de Minecraft Esto no tiene nada de mal ¡Guau! Lo único que lo veo un poco malo aquí Es que son ideas con poco futuro Que en un corto plazo Quedan en el olvido ¿Ya se acabó? Bueno, gente Mírense estos dos videos Que les dejo por aquí Gracias Gracias, Saot ¿La verdad es que me gustó? Muy al punto Eh... Sí, pues los videos muy al punto Así de... ¿Por qué fracasan? ¡Pum, pum, 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 pum! Pues esto y esto y esto Ya, ahí nos vemos Adiós Pues bien, Saot Me gustó tu video La verdad Me ha salido algunas veces En recomendado Lo dije al principio del directo Pero nunca he visto Como un video tuyo completo Entonces, pues Eh... Muchísimas gracias Comenta aquí abajo Minecraft Earth Juego del año 2024 Así pónganle Entonces, pues espero Que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente videazo ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye!